Vox ha defendido en el Pleno Extraordinario celebrado este martes la necesidad de velar por garantizar el trabajo de los casi 100 empleados de la concesionaria AOSA, encargada de los servicios deportivos municipales tras, según han declarado, la nefasta gestión que está haciendo el Gobierno local de este asunto. Tras llevar por urgencia el pliego de condiciones, que ha de regir el contrato hace varios plenos, se ha propiciado un conflicto laboral, con huelga incluida, que ha afectado las actividades deportivas y que está generando problemas a la plantilla, todo como consecuencia de una mala gestión del Gobierno municipal de PSOE y Izquierda Unida, según han declarado. Los hechos son que el proceso para licitar el servicio ha quedado desierto, ya que, según Vox, ha quedado manifiesto que los números del Gobierno local hacen que ninguna empresa quiera acoger la concesión, pues es un servicio deficitario que no responde a la realidad.